Más de 20 años que lo conozco, no lo recuerdo nunca haberlo visto sin la guitarra. Yo siempre le tuve mucha envidia a alguien que él y su guitarra en cualquier momento son todo, no depende de ningún lugar, no depende de ir a la radio, de ir al teatro, de ir a la oficina, de nada. O sea, ¿no te da mucha independencia andar siempre con tu guitarra cuesta? Sí, sí. No, no, tenés razón. Es más, se me produce una cosa, ya llega a... como formar parte de mi cuerpo, ¿no es cierto? Y a veces me preguntan, me dicen, qué vida de sacrificio de tantos años, de tantas horas de música, de práctica. Es que es una obligación, no una obligación, una necesidad tocar la guitarra todos los días, dos, tres horas por día, o cuatro, o seis. ¿Cuándo empezaste, Cacho, vos? Muy chiquito, a los cinco años. ¿Y lo sentaste estudiado? Sí. Yo empecé como todo niño, como un juego, ¿no es cierto? O sea, como jugando, ¿no? Pero, este, bueno, después mi padre era un buen maestro de guitarra y me enseñó bien, me enseñó bien la guitarra. O sea, que de pronto me encontré 12 años o 14 años dando conciertos de guitarra con las obras de los tradicionales, ¿no? Estarga, Sor, Caruli, Carcassi, también algunas cosas de baja, unas cosas hermosas de Segovia, ¿no? ¿Y profesional? Bueno, profesionalmente comencé, mirá, con un grupo, los muchachos de antes, si te acordás. Los muchachos de antes, los de Clarinete. Clarinete, Pacito Cabo. Pero, claro, ya no acompañando, haciendo eso de... Tiene un personaje Pacito Cabo, ¿no? ¿Te acordás? Ya hacía esto, ¿no? Hacía mi tarea, era hacer acompañamiento, ¿no? Con la nena Nicolini y con Lopecito haciendo las grosas, ¿no? Alcito Cabo era socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, de la IUMEN. Sí. Estaba ahí de corriente, está en corriente de Reconquista. Sí. Yo iba a hacer mi clase de gimnasia. ¿A vos también? Porque yo también iba. Sí, lo que pasa es que yo no sé tocar ni la guitarra ni nada. Soy muy malo. Pero... Sabés conducir muy bien el programa y aparte los dos, ¿no? Me encanta decirlo. Siempre los miramos, los escuchamos por radio todos los días con mi esposa. Es un buen programa. Tiempo Moderno y Continental es un gran programa. No porque lo hagamos nosotros, pero... No, no, no. Yo, vos ahí, cuando yo llegué, él le había puesto, eh... Sigo en la mente un programa de radio. Apenas un programa de radio. Apenas un programa de radio. Yo digo, pero no, ¿por qué? Y, pero, prevaleció, él es el que lo ha decidido, bueno. Pero apenas un programa de radio. Cacho, un tema, ¿qué puede ser? ¿Para cuándo vos crees, entonces, va a estar listo el espectáculo con Domingo Cura? No, ya lo tenemos listo. Lo queremos mostrar, pero, como dijo Domingo, mirá, Cacho, dice, sin apuro. No nos apuremos, porque la cosa apurada... Bueno, Domingo yo lo quiero mucho. Pero un poco lento, amigo. Y él es de Santiago del Estero. Es él. Pero, pero, no, y grabar ya están... Estamos en un operativo. En realidad, toda esta idea comenzó a principios de este año, cuando hicimos unas cosas, este, en Mendoza, que creo que en un canal de aire se pasó hace poco tiempo, y, este... ¿Está pasó en Canal 7, eso? Sí, sí, sí. Arte Cuestre. Arte Cuestre combinado con música folclórica argentina, ¿no? Entonces, este, así en el hotel, charlando, nace esta idea. Vamos a hacer algo juntos. Sí. Cacho, gracias por la visita. ¿Te puedo pedir una pieza completa? A ver. ¿Qué puede ser? Lo que se te ocurra. ¿Te gusta un... Te tiró cualquier cosa. Algo, ya que estábamos hablando de folclore, un malambito, te gusta. Lo que vos quieras, ¿eh? Gracias, Cacho, ¿eh? Por favor. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Es otro chiquito. Es un chiquito que tiene unos bajos muy especiales y unos agudos bastante diferentes de los bajos, ¿no? En la percusión. Entonces, eso, Domingo, que es una maravilla, lo hace sonar, parece una orquesta, ¿no? Pero claro, sería muy interesante poder mostrarlo... ¿Te vamos a convocar abuelo o vamos a pedir a Domingo? ¿Qué están haciendo? ¿Teatro? No, 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 estamos por ahora montando la cosa, intentando grabar un compact, que no es fácil, ¿no es cierto? Y bueno, se está intentando hacer por el sello que tiene Lito... Lito Nevia. Lito Nevia, sí. Porque él tiene relaciones directas con Lito y bueno. Pero vamos a hacer folclore del mundo, o sea que de todo un poco... Si, de repente uno puede escuchar que he tocado por Cachotilaba y por Domingo Cura. Y bueno, aparte del folclore argentino, cosas de Brasil, cosas de Perú, de Ecuador, inclusive vamos a hacer de Brasil, Bossa Nova, y bueno, esta cosa árabe que es muy interesante. ¿Una cosa árabe? ¿Cómo eso? ¿Cómo suena en la guitarra una cosa árabe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!